Para muchas personas la discapacidad es un fenómeno común pero relegado, por eso en la Academia Recomienda del día de hoy les invitamos a profundizar en el derecho internacional de los derechos humanos y los nuevos modelos de discapacidad. En el año 2009 las Naciones Unidas promulgaron la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Colombia suscribió esta convención a través de la Ley 1346 de 2009 y su control de constitucionalidad se generó en la sentencia C. 293 de 2010. Esta convención es muy importante en tanto que trae un cambio de paradigma. Ya no hablaremos de la discapacidad desde el modelo social o rehabilitador que parte de considerar que la discapacidad es una responsabilidad de la persona que la padece y que lo que debemos hacer es rehabilitarla o curarla para que vuelva a ser útil a la sociedad, sino que se partirá de la base del modelo social de discapacidad que es el que hoy impera en Colombia. El modelo social de discapacidad parte básicamente de definir que la discapacidad no está en la persona que presenta una diversidad física o psíquica, sino que está en la sociedad en tanto que esta es la que le impone las barreras para que pueda gozar de sus derechos y garantías en igualdad de condiciones. Fruto de esta convención y de este cambio de paradigma, nuestro Congreso promulgó la Ley 1996 de 2019, que todavía no ha entrado completamente en rigor pero que ya ha sido desarrollada a través del Decreto 1429 de 2020, en lo que corresponde a la adjudicación de apoyos por notarías y por centros de conciliación. En materia penal también ha implicado una serie de cambios. El 25 de noviembre de 2020, la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, componencia de la magistrada Patricia Salazar Cuellar, introdujo los elementos que trajo la convención y que define la ley para decir que cualquier persona con discapacidad física o psíquica puede hacer uso de los derechos y garantías que le otorga el derecho penal. Y en ese orden de ideas se abrió la puerta para que estas personas puedan acceder a salidas alternas y puedan aceptar cargos. Situación que es de difícil recibo en el derecho penal, en tanto que en el intermedio se presenta la figura o el fenómeno jurídico de la inimputabilidad. Para profundizar sobre estos aspectos, el modelo social, la adjudicación de apoyos, capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y la eliminación de la interdicción, los invito a ver los videos que acompañan esta recomendada. No se los pierdan. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.